¿Te gustaría saber qué ocurre cuando tu camaleón muda de piel? Ven, te contamos. El cambio de muda se debe a varias razones. La más común es debido al crecimiento, es decir, como su piel no estira, la piel se adelgaza hasta desprenderse. En este proceso hay varias recomendaciones que puedes tomar en cuenta.